Vamos a hablar hoy de la oración al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona en la Trinidad. Y el Espíritu Santo nos motiva porque es el motor que nos mueve, el motor que mueve la iglesia, el motor que mueve la predicación. El principal protagonista de la predicación es el Espíritu Santo. El principal protagonista de la oración es el Espíritu Santo. Él nos dinamiza, Él nos renueva. Y sobre todo porque nosotros lo recibimos desde el día del bautismo, pero lo renovamos en el día al día a través de la oración y por eso nosotros clamamos y decimos Abba, Padre. La forma aramea es decir Abba, Papito. Esa relación cercana entre nosotros y el Padre. Entre el Padre y nosotros. Por eso hay un texto maravilloso que es Romanos 8.5 donde nos dice que el Señor nos enseña a orar especialmente y a exclamar. A exclamar Abba, Papá, Papito. Y Efesios 2.18 Por Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu. Claro, en la unidad. Unidad en la diversidad. Puede ser que de pronto cada uno piense de una manera distinta. Pero en ese pensamiento distinto hay sumo respeto por la diversidad. Pero en la diversidad construimos todos la unidad. Y eso es la gracia del Espíritu Santo. Y la gracia del Espíritu Santo es que nos enseña a orar lo que realmente nosotros debemos pedir. Porque a veces no oramos lo que yo quiero, sino lo que el Señor va ayudándonos a discernir en el camino cristiano. La oración al Espíritu Santo es ese fuego que nos dinamiza. Ese fuego que nos hace decir Abba, Padre. Pero también que nos hace a nosotros relacionarnos unos con otros. Con amor, con caridad, con cariño. Tienen en cuenta siempre que esa fuerza del Espíritu Santo es el principal impulso para seguir nosotros diciéndole al Señor que queremos que Él viva y reine en cada corazón. Segunda Corintios 6.16 Nosotros somos santuarios del Dios vivo. Dios habita como un templo. Porque somos templos del Espíritu Santo. Somos santuarios del Espíritu Santo. Somos santuarios del Señor. Donde el Señor quiere que nosotros realmente seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo. Algo interesante, cuando lo leemos, sobre todo Efesios 6.18, Dice, hay que velar juntos, perseverando e intercediendo por todos los santos. Hay que orar en toda ocasión. Amados hermanos, Efesios 6.18 Hay que orar siempre a tiempo y a destiempo. Pidiendo la luz, la unción, el fuego, la gracia del Espíritu Santo. Dios te bendiga y te ayude también a orar. No lo que queremos, sino lo que el Espíritu Santo nos inspire en este día. Dios te bendiga. Dios te bendiga.